hola que tal amigos como están les hablo videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te mostraré las ubicaciones de todos los personajes que nos ofrecen disfraz de objeto en fortnite así que antes de comenzar con estas ubicaciones te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas uno de estos desafíos de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código videovicio y en medio y en la tienda de fortnite así que sin más que decir pasamos con las ubicaciones aquí tenemos a argustin por acá tenemos a el buen doctor el cual debemos eliminar primero para poder interactuar con él y nos pueda ofrecer los disfraces por acá tenemos a cortesina por aquí tenemos a ras y por último aquí tenemos a tiradora tormentosa y bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu dedo el uso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas toda la información de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós